Con Raúl y Adrián han sido un poco misteriosos y solamente me dejan decir los silencios. Y es que su proyecto tiene dos pilares, uno es agruparse de este cámbito y el otro ocurre en esto. Así que ha de gran reemplazar. Nos acabó con la presencia entre Adrián y los que Raúl pudimos hablar de esta iniciativa que parte un grupo de personas que queremos reunir a emprendedores de cualquier tipo de perfil con un objetivo. Queremos organizar un acto periódico y alrededor de ese evento generar una red de colaboración. A todos los que estamos en el punto de emprendizaje nos vamos a dar una vez que tenemos necesidades y no sabemos cómo cubrirlas. O bien porque no nos llega el dinero o bien porque no sabemos cómo. Bueno, Sorbena depende de ese punto de encuentro que más allá del networking te ayuda a cubrir esas necesidades. Y que tú te tengas que agobiar el exceso por cómo la tienes que pagar en ese momento o cómo devuelves el favor a la persona que te lo hace. Porque la red Sorbena entiende en el momento en el que tú te devuelves el favor a la persona que te lo hace o a cualquier otra vez personal de la red. Entonces, bueno, nosotros somos gente que llevamos tiempo colaborando con proyectos sin ánimo de lucro, separados, sino que nos hemos dado cuenta que si lo que hacemos separados lo juntamos, pues podemos ser mucho más potentes, mucho más eficaces y ser un referente real desde Bilbao para cualquiera que se anime a poner en práctica la vida es parecida. Bien, una de las cosas que nos llamó más la atención es esta frase que dice llegar juntos es el principio, mantenerte juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. ¿Quién lo dijo? Yo creo que tiene mucha razón, porque creo que una de las compañías más grandes del mundo que hoy algunos de ustedes van a recordar. no solamente cambió la historia del automóvil, sino que cambió la manera de hacer cosas en la industria. Como bien decía Raúl, una de las principales trabas que tenemos los emprendedores es finalmente poder emprender y ese principio que parece a veces en el discurso tan fácil que no lo es en la práctica, la verdad es que eso se vuelve completamente relevante. Y también decidimos que hay que dejarnos la chapela y el sombrero de mariachi para poder ser las personas que queremos ser sin nacionalidades, sin estos prejuicios que tenemos y que hemos cargado de mucho tiempo y mezclarlos. Todos somos frutas de diversos colores y de diversos sabores y al final de cuentas podemos saber hasta igual. Entonces lo que queremos finalmente es eso. Me encanta la verdad. Bueno, esto tiene dos partes. La primera es un evento que va a tener un formato súper sencillo. Vamos a juntarnos, vamos a proponer un tema y con ese tema lo vamos a hacer un pequeño speed y vamos a juntarnos a hablar. Y esto es solo una herramienta para provocar lo que queremos que es eso que parece que cuesta al principio y que la gente se hace también cuando nos pone sus momentos de networking y ir un poco más allá, ir un poco más allá de solo el networking. Queremos poner en común lo que hemos aprendido para poder aportar a los demás y también poner en común las necesidades que tenemos para que los demás nos puedan aportar. El segundo pilar es la red de colaboración que nos la va a contar a Adrián y nos está grabando un poquito así, un poquito de la rosa para que se pase la bocina y ahí va. Bien, pues es un formato, es muy sencillo. Tenemos a Juan, que tiene una necesidad específica para aprender que es hacer una página web. Pero Juan se encuentra con que esa página web cuesta y cuesta dinero y cuando va a una institución le dicen perfecto, paga tú y después te la devolvemos. Y ahí es el problema, Juan no tiene dinero para hacerlo. Pero Juan se encuentra con Raúl, que es tan chulo y entonces le dice Raúl, dedicas a esa página web. Entonces llega un acuerdo con Raúl y Raúl le dice yo te invito. No necesariamente Raúl le va a devolver el favor a Juan sino que Raúl se lo va a devolver a Estíbales. Y entonces Estíbales va a seguir esa cadena hasta llegar quizás otra vez a Juan. Es decir, así es como funciona Sorbena. Generando también un comité observador que pueda estar certificando esas reflexiones, ese intercambio de ideas, que no necesariamente son gratis, se puede llevar a cabo de alguna protección financiera, pero sí de forma responsable. Es decir, que si yo me comprometo a hacer algo, no porque esté siendo donado o no, tiene menos importancia para mi carrera. Como si fuera, lo tengo que tomar como si fuera mi carrera de clientes habitual. Es decir, tiene esa importancia en todo momento. De esta forma funciona y nosotros podemos certificar que esas transacciones se llevan a cabo y lo que hacemos es que se agiliza el emprendizaje. Es decir, podemos realmente hacer empresas porque no necesitamos estar dependiendo de los demás a los demás. Y bueno, pues nada. Yo solo quiero hacer una cuña final para terminar y es que en el tiempo es que ya a la gente que hemos separado, hacemos estas cosas, ya las dejamos de hacer las juntas, hemos visto y vemos cómo funciona todo esto. Nos hemos dado cuenta de que realmente hay mucha más gente que está dispuesta a colaborar que la gente que los vistillos que vienen a abusar de este tipo de ideas o lo cual tenemos que todas las ganancias. Y es que os podéis irnos a partir de hoy en nuestro Twitter y Facebook, Sormena, y contactadnos para lo que queráis. Gracias.